A Daniel Santolo, él es politólogo, especialista en temas electorales, es miembro de la Mesa de Diálogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Lo saludamos, Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Maripil, y bueno, buenas tardes a toda tu audiencia, gracias por la llamada. Encantada de conversar contigo, Daniel, además debo decir, debo incluir en tu presentación que trabajaste, has trabajado muchos años en el Consejo Nacional Electoral, es un tema que conoces muy bien y bueno, quería justamente tu análisis, no sé si acabas de escuchar que en el Consejo Nacional Electoral han estado reunidos los rectores y el presidente de ese organismo con el presidente de la Comisión de Primarias y algunos de sus miembros para determinar detalles técnicos de lo que podría ser una eventual colaboración del CNE con las elecciones primarias. Quería tu análisis de esto, ¿cuáles son los escenarios que se abren? ¿Qué posibilidades hay efectivas de que el CNE apoye a la Comisión de Primarias en este proceso y de que la Comisión de Primarias lo acepte sabiendo claramente que hay candidatos que se oponen tajantemente a el apoyo técnico del CNE? Bueno, y hay que estar claro que la jugada del Consejo Nacional Electoral, a jugada, si se quiere, adelantada, pone del lado de la Comisión de Primaria, bueno, tomar la decisión. Bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene todos los mecanismos técnicos para instalar, montar, organizar. Por cierto, el día de ayer, creo que fue el día de ayer, el general en jefe, Padrino López, dijo que, bueno, el Plan República está a la orden para cualquier proceso electoral que se monte en el país. Bueno, eso se está diciendo que los recursos están, hay la posibilidad de hacer las primarias coordinadas, supervisadas por el Consejo Nacional Electoral, pero el problema es del otro lado, que va a decidir el sector de la oposición que viene pregonando hace algún tiempo esas elecciones que son sin el CNE, porque, bueno, han argumentado que el CNE influiría en las primarias, que eso viola el derecho interno de los partidos de darse sus propias, si se quiere, soluciones independientemente del gobierno, bueno, la decisión tendrán que tomarla ellos. Ya he escuchado, por ejemplo, ahí ya Andrés Velázquez, siendo que él no aceptaba la asistencia técnica del CNE, dijo que los buenos ojos, igualmente Enrique Capriles, bueno, tendremos que esperar cuáles van a ser las posiciones de los participantes en esas primarias, que son, me imagino, porque el Consejo Nacional Electoral lo único que hace es poner sobre la mesa la posibilidad de asistencia técnica. Es por cierto, Marisa y Pili, hay que recordarle a la población que el poder electoral está autorizado constitucionalmente y obligado a supervisar todos los procesos electorales en el país, sean de partidos políticos, de sindicatos, tienen la obligación de prestar, supervisar y coordinar esos procesos electorales. Hacerlo de esta forma, fuera del Consejo Nacional Electoral, bueno, eso pone de verdad en una posición muy frágil a la comisión de primaria, de estas primarias que se pretenden a la vida. Ahora, el asunto, vamos a tratar de revisar los escenarios, ¿no? Cuando se conoció la información el viernes de que el Consejo Nacional Electoral estaba dispuesto a brindar el apoyo técnico que muy anteriormente había sido solicitado por la comisión de primarias, lo que se obtuvo como respuesta en esa primera parte fue un escueto comunicado de parte de la comisión de primarias diciendo que iban a hacer consultas entre los distintos candidatos y candidatas que ya están inscritos para este proceso. Entonces, y en la declaración del Consejo Nacional Electoral se dijo que se convocaba al presidente de la comisión de primarias, el doctor Jesús María Casal, para que asistiera al CNE para realizar una reunión de orden técnico a ver hasta dónde podía, llegaba al alcance del apoyo que podía brindar el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que acaba de suceder ahorita. Estuvieron reunidos durante la mañana el presidente del Consejo Nacional Electoral y el presidente de la comisión de primarias junto con otros de los miembros y es las declaraciones que acabamos de escuchar hace segundos de ambos representantes. Ahora bien, aquí hay varios escenarios. El primer escenario es que la comisión de primarias acepte efectivamente el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. El segundo escenario es que la comisión de primarias diga que no. Bueno, en ese caso, si dijera que no, sigue siendo, se seguiría haciendo el proceso de primarias como hasta ahorita ha sido y pareciera bastante complejo que se desarrollara. Si dicen que sí, que aceptan el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, también se abren dos escenarios. Un escenario es que el Consejo Nacional Electoral acepte que se inscriban candidatos inhabilitados, que sabemos que por la vía de la plataforma del CNE, la plataforma los rebota directamente cuando están inhabilitados. Y otra posibilidad es que el Consejo Nacional Electoral, pues, trabaje con toda su plataforma y diga que los candidatos que están inhabilitados no pueden ni siquiera inscribirse dentro de la primaria. Como todo el mundo sabe, hay varios de los candidatos de las primarias que están inhabilitados. Luego, dependiendo de lo que pase con eso, si la comisión de primarias acepta el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, también hay otro asunto, que es que van a ser los candidatos, y muy concretamente para ser específicos y directos, que va a ser María Corina. Porque María Corina es la candidata que ha dicho, hay otros también, pero digamos, ella con más énfasis es la que ha dicho que no se puede hacer las primarias con CNE. Si la comisión de primarias acepta el apoyo del CNE, bueno, entonces, ¿participará María Corina? ¿No participará María Corina? ¿Dejará el CNE que inscriban los inhabilitados? ¿No dejará el CNE que se inscriban los inhabilitados? ¿Qué me puedes decir tú de esta telaraña, Daniel? Bueno, tú estás poniendo sobre la mesa los escenarios posibles, no son los escenarios. Por eso vuelvo y repito, ahora va a quedar en manos de los factores que están participando en la primaria a tomar una decisión frente a esos escenarios, porque tú lo estás diciendo muy claro. Y se decide en la comisión de primaria aceptar el apoyo técnico del Consejo Nacional, bueno, ¿bajo qué términos? El Consejo Nacional Electoral va a dejar que los inhabilitados se inscriban. Si deja que se inscriban, está abriendo la puerta para que en el 2024 puedan ser candidatos también. Entonces, yo creo y pongo y dudo que el Consejo Nacional Electoral vaya a aceptar la inscripción de candidatos inhabilitados. Bueno, entonces, eso parte en dos del proceso de primaria de la oposición, porque aquellos inhabilitados van a exigir que las elecciones para las primarias sean sin la participación del CNE. Tal vez ellos sean una minoría dentro de ese grupo de partidos. Bueno, pero imagínate tú, si hacen las primarias sin que participen los inhabilitados, bueno, eso da pie a que los inhabilitados, y tú lo dijiste, la principal o la principal inhabilitada, que es María Corina Machado, tiene su derecho de seguir adelante con su candidatura, exigiendo ser la candidata de la oposición. Bueno, eso va a generar todo un conflicto al interno. Y del otro lado, si se mantiene de que estas primarias van a hacerse sin la ayuda y la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, bueno, deja también en un estado, si se quiere, de necesidad de ese sector, porque ya se ha demostrado, con renuncia de algunos miembros de esa propia Comisión Electoral Nacional, con renuncia de algunos miembros de las comisiones electorales regionales, donde han argumentado que es casi imposible llevar a cabo esas primarias. Bueno, entonces, de verdad, se complica el escenario. ¿Por qué se complica el escenario? Porque desde un inicio, y uno lo dijo, ellos debieron haber afectado a la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral para resolver el problema. Bueno, se enfrancaron en que no, en que esa cosa voluntariosa, de que nosotros vamos, no importa hacia dónde, pero vamos con todo. Bueno, ahora están, en este momento, apenas faltando menos de dos meses para las elecciones primarias, bueno, se te generan estos grandes inconvenientes, que lo que va a terminar es que es primaria, lamentablemente, no van a gozar, si se quiere, de un interés nacional, como no lo han gozado hasta ahora, los varios candidatos, entre ellos el propio Capriles, ha dicho que no hay interés por la primaria, porque la gente pareciera, y es así, pues el país anda por un lado, y un sector de la oposición parece que anda por otro lado, por otro camino. Bueno, uno no quisiera que eso terminara mal, pero todo nos indica que estas elecciones primarias no van a ningún buen término. Además, estas elecciones primarias se llevan a hacer a empujones, a empujones, digo yo, que la comisión y sus candidatos digan que ellos van a llegar hasta el final con esas primarias sin asistencia del Consejo Nacional Electoral, bueno, eso pone en riesgo las primarias, porque como lo han denunciado sus propios miembros, bueno, a estas alturas ni siquiera se sabe dónde van a votar los electores, cuál es el material electoral que se va a utilizar, dónde se va a hacer el conteo de esas elecciones primarias, cómo se va a resguardar el secreto del voto del elector, bueno, y eso está convocando cada día más el problema de las primarias. Por eso yo no le veo, si no es con el Consejo Nacional Electoral, yo no le veo posibilidad alguna de que esas elecciones primarias terminen en buen término. Ahora, aquí la verdad es que pareciera que todo el mundo está entrampado, porque por un lado lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo, si la comisión de primarias insiste en hacer las cosas de su cuenta, todo parece indicar que las primarias logísticamente hablando no se pueden dar, no hay forma de dar, hay demasiadas preguntas que no se han respondido, demasiados temas sin resolver de orden principalmente logístico, y a esta altura, pues cuando quedan apenas días para que se celebre la primaria para la fecha que al menos ellos habían anunciado, sin el apoyo técnico del CNE va a ser súper difícil que lo puedan hacer. Y ojo, eso no lo digo yo, no lo dice Santolo, lo dicen incluso varios miembros de la Comisión Nacional de Primaria que ya han renunciado, no solamente de la Comisión Nacional, sino de las comisiones regionales, también ha habido un montón de renuncias de varios de estos miembros de la Comisión de Primarias en las regiones porque, bueno, dicen que no cuentan con la capacidad técnica para llevar adelante este proceso y renuncian porque no lo van a poder lograr. En todo caso, eso desde el punto de vista técnico, entonces pareciera que hay una necesidad de decirle que sí al CNE para ver si se salvan las primarias, pero es que por el otro lado, si le dicen que sí al CNE, pareciera que las primarias también, o por lo menos de la forma que habían estado concebidas, no se salvan, porque todo pareciera indicar que si aceptan el apoyo técnico del CNE, pues no solamente no dejarían inscribir a los candidatos inhabilitados, sino que aunque los dejaran inscribir, que parece poco probable, pues por lo menos el caso de María Corina, lo más probable es que se salga, que se retira, porque ella lo había dicho de muchas formas ya anteriormente, lo había anunciado. Entonces, y los candidatos inhabilitados son nada más y nada menos que María Corina y Capriles, que según lo que dicen las encuestas, son los que tendrían mayor probabilidad de ganar estas primarias, o sea que esas primarias sin estos dos candidatos al menos, pues ya no serían lo que iban a hacer. Entonces, es así como una cosa, como que salga sapo, salga rana, la cosa se enredó. Sí, es que es una realidad. Además, de un principio te dijo el problema de los recursos. ¿Cuánto vale montar esas primarias a nivel nacional? ¿De dónde iban a salir esos dineros? Por cierto, y pareciera que es que piensan que el gobierno no está jugando en el escenario. El gobierno lo advirtió. Cuidado con los dineros que van a mandar para el proceso de primaria. ¿De dónde vienen esos recursos? Por ahí después salieron de que iban a hacer una rifa, una cosa. De verdad que eso es una falta de seriedad. Esas primarias cuestan un dineral. ¿Quién va a pagar las primarias? Entonces, bueno, están enredados desde un principio. Porque peryeron, bueno, no sé, que pensaron que el gobierno se iba a hacer los locos, no se iban a meter en el conflicto. Ellos se olvidan de que el gobierno juega y juega duro. El gobierno está pendiente de todos los movimientos. Esto que está haciendo el Consejo Nacional Electoral tiene que tener, si se quiere, el consentimiento por parte del gobierno nacional. Eso no es una jugada que se le ocurrió a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, lamentablemente, como tú lo estás diciendo, para el país, para los que queremos un cambio en el país, esa ruta que se escogió no fue la ruta más idónea y lo advertimos desde el principio, esa ruta nos iba a llevar a esto que estamos llegando, la posibilidad de no realizar esas primarias o de realizarlas de una forma que no involucren al país opositor en general. Bueno, y eso es una primaria que lo único que va a decidir quién es el jefe de un sector de la oposición venezolana, agrupada en eso que ellos han dado en llamar la plataforma unitaria, que pareciera no tiene nada de unitaria. Bueno, allí montaron toda una un apartaje, me imagino que no pensaron que la señora María Corina iba a tomar tanto auge, pensaron que el gobierno iba a negociar las inhabilitaciones, dejando que participara Capriles o los otros inhabilitados. Bueno, y el gobierno está jugando, está jugando duro, el gobierno sabe que no puede permitir que la oposición se organice por la propia debilidad electoral del gobierno. Bueno, entonces, todo eso se tuvo que prevenir, se tuvo que prevenir esos escenarios que tú misma estás poniendo sobre la mesa, si es con el CNE, si no es con el CNE, dónde salen los recursos, cómo llevamos adelante este proceso de primaria para que sea inclusivo, que abarque la gran mayoría de la población, todo eso debió ponerse arriba de la mesa, pero entonces es puro voluntarismo, es hacer las cosas por hacerlas, a la machimperra, a imponer posiciones frente al país que no nos van a llevar a ninguna parte. Bueno, eso me recuerda mucho el interinato, bueno, y todos sabemos dónde terminó eso y pareciera que todos también sabemos en qué van a terminar las primarias. Lamentablemente, en otro fracaso más de estos sectores de la oposición, bueno, que han llevado también a un grupo de la oposición y a algunos venezolanos que creen en ello, bueno, ahí es de fracaso en fracaso, de decepción en decepción, que lo único que ha logrado es mantener a la oposición desunida y la posibilidad de triunfo por lo menos a corto o a mediano plan. Ahora, fíjate una cosa, Daniel, amigos, estamos hablando con Daniel Santolo. Tú mencionaste ahorita el tema que me parece súper importante de que nada de lo que ha declarado el CNN y el apoyo que el CNN ahora ofrece para llevar adelante las primarias se estaría dando si no hubiera un acuerdo en el que esté involucrado del gobierno. Evidentemente, todos sabemos que en este momento el Consejo Nacional Electoral está controlado principalmente por factores del gobierno, pero además, además, porque las cosas hay que hablar a la clara, recordemos que los dos rectores de la oposición, uno está vinculado con un nuevo tiempo, el partido de Rosales, y el otro está vinculado con el sector de acción democrática que apoya de Ramos Ayub, y ellos también juegan, como dices tú, el gobierno también juega, pero es que estos sectores también juegan, y durante el fin de semana, una vez que se conoció la declaración del Consejo Nacional Electoral ofreciendo el apoyo técnico para llevar a cabo las primarias, hubo muchísimos comentarios en relación a que esta sería una jugada que habrían coordinado los factores del G3, es decir, eso que quedó del G4 una vez que feneció la mamarrachada de Guaidó, y ese G3, ese grupito del G3, y el gobierno, en este caso el sector gobierno representado del CNE, para sacar del juego a María Corina, porque se les había ido la candidatura de María Corina de las manos y a ellos no les convendría, porque obviamente el G3 quiere que sea un candidato del G3, no que sea María Corina, que ellos no la pueden controlar de la misma manera, ¿tú qué me puedes decir de esos comentarios que estuvieron circulando en todas las redes sociales el fin de semana? Sí, por eso te dije anteriormente que ellos nunca esperaron o no previeron que María Corina les iba a robar el espectáculo, es como cuando tú pones una fiesta, invitas a todo el mundo, pones la música, pones todo, toda la fiesta, bueno, alguien y te roba el show, bueno, ellos montaron la fiesta y llegó María Corina y les robó el show, porque María Corina todas las encuestas lo dicen, bueno, es la primera opción para ganar esas primarias si se dan de esa forma, bueno, que están buscando estos sectores y es de lógica, de lógica política, están buscando desplazar a María Corina, ¿cómo la desplazas? Bueno, la pones en esta excrucijada, ella tendrá que decidir si este sector del G3 decide acompañar la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, allí la única que queda por fuera es ella, ella tendrá que decidir qué hacer, si participa o no participa con el Consejo Nacional Electoral, bueno, y ella ha mantenido un discurso muy agresivo frente a ese tema, bueno, ¿cómo deshacer todo lo que ha dicho? ¿Cómo va a hacer María Corina para deshacer todo lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral? Entonces, pones a María Corina en una encrucijada, ¿qué hacer? Bueno, ¿por qué no? eso es una jugada política que es válida en este sector de la oposición, bueno, que viendo el problema que se le presentó con las primarias, bueno, también van a buscar un acuerdo para resolver también la posibilidad de que el candidato sea de ellos, bueno, y vimos el acuerdo que hubo entre Primero Justicia y un nuevo tiempo en el Zulia con Manuel Rosales, hemos visto como Prosperi ha estado buscando alianzas más allá de lo que representación democrática, esa acción democrática todavía maneja el Ramos Aluc, bueno, se están moviendo las jugadas, las piezas, bueno, ¿por qué no? Esa es una jugada validera, una jugada política donde ellos con esto podrían entonces, bueno, bajar del autobús a María Corina, bueno, ella tendrá que decidir qué va a hacer, o sigue sola por su lado, o participa en esta primaria con el riesgo de que participando en la primaria con la asistencia técnica al CNE, ella no sea la ganadora, que gane otro sector de esa oposición, bueno, la cosa se le enreda, se le complica, y como tú lo dijiste, bueno, frente a este montón de escenarios que tiene ese sector de la oposición, uno lo que le podría recomendar es que se sentaran en una mesa, ampliaran esa mesa, invitaran a otros sectores de oposición, y si diera una discusión seria de cuál es la mejor ruta y estrategia para afrontar esto que está sucediendo, y recuérdate también, Maripilli, que también hay rumores de que el gobierno pretende adelantar las elecciones presidenciales, imagínate tú, la oposición en esta situación que se encuentra ahorita, y el gobierno te convoca un proceso electoral, ejemplo, para el primer trimestre del año que viene, te imaginas cómo va a conseguir a la oposición o a las oposiciones, bueno, el gobierno juega y sabe lo que está haciendo. Claro. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas ayudado a analizar este tema tan interesante. Muchas gracias. No, gracias a ti, un abrazo a todos. Gracias, amigos, Daniel Santolo, politólogo, especialista en temas electorales, profesor universitario. Gracias.